meses como medida de coerción al envenenador hospitalario, como se le ha llamado. Este muchacho que ha creado un hito hace mucho tiempo que no se hablaba de asesinatos en serie en el país. Vemos este caso que sucedió aquí en San Francisco de Macorís y en Santiago donde este muchacho, Antonio Fermín García, alias Rafael, conocido como el envenenador hospitalario, está acusado de envenenar menos a cuatro mujeres y tanto en hospitales de Santiago como de San Francisco de Macorís. Él va a ser procesado tanto aquí como allá. En el caso de aquí, la haitiana, gracias a Dios, sobrevivió, pero en el caso de Santiago, de los tres casos conocidos de Santiago, uno de ellos murió. Vamos a ver este caso cuando este muchacho fue aprestado y vamos a ver lo que dice la magistrada Smiley Rodríguez sobre este caso del envenenador hospitalario. José Luis S. ¿Qué pasa? José Luis S. Yo no sé por qué. José Luis S. ¿Qué pasa? José Luis S. Yo no le hice nada a él. ¿Y de qué es esto entonces? José Luis S. ¿Hm? José Luis S. Dice que tú me hiciste porque les vienen. ¿Esto es verdad? José Luis S. No. José Luis S. Dice que tú me confuso y el completo fue un estrés. José Luis S. ¿Ustedes tienen algún vínculo sentimental? José Luis S. No, tampoco. Yo no tengo odio a ningún de los estados. José Luis S. ¿De dónde te lo puedes? José Luis S. ¿De dónde te lo puedes? José Luis S. entonces por qué tú crees que te estás acusando de eso haciendo mira tú ha estado hace tiempo enamorando enamorando la haitiana y intentaste llevarte la del hospital con el líquido en realidad qué fue lo que sucedió con la conozco a ella no te habías juntado con ella nunca no tampoco según según dice la policía pero tú tú no te habías juntado con ella antonio con esa con esa idea no nunca yo ni siquiera la conozco porque siempre buscan un inocente para hacer el tránsito sí yo no me dejaron un jugo y me di que él quiere que bebe ese jugo yo le dije que no tiene y me di que él quiere que bebe ese jugo y se fue y comprar ese jugo después caigo vas a darle al niño mío me dejé tapar un arme y darle al niño y después tiene obligado que yo para beber ese jugo yo le dije que no quiere y me di que tú quieres que bebe ese jugo y después yo solo llego y voy a entrar con el niño para calcular y hacer la pasta y después y me di que tú olvides ese jugo yo le dije que no quiere para botarme y me di que no, no lo bota que le quiere bebe luego fue un ching, después de ver un ching, un ching después casi se cae tantita y no salve, ¿no? y después y de toda la llevada a la emergencia y después de esto no salve, ¿no? ¿Tú lo conoces, esa persona? No En el día de ayer fue conocida la medida de coerción al nombrado Antonio Fermín y pues le fue impuesta a prisión preventiva a cumplirlo en el CCR Vista Valle de esta ciudad de San Francisco de Malmorizo en ese orden la Fiscalía de Duarte además mantiene una comunicación constante con la Fiscalía de Santiago y será remitido a dicha localidad a los fines de que también sea procesado e investigado por el hecho o los hechos que se le imputan en la ciudad de Santiago ¿Cuál fue la medida magistrada que le pusieron a este ojo? La medida impuesta fue prisión preventiva por el espacio de tres meses El aspirante artista Ángel Luis de la Cruz Betante fue apresado acusado de robarse unas bebidas de un colmado en el sector Ugamba aquí en San Francisco de Macorís él estaba vendiendo esta mercancía que ustedes ven a la izquierda y fue apresado él dice que esto fue un regalo de Navidad que le hicieron esta esta mercancía que no es cierto que él se la robara y que el dinero que tenía fue que él lo lo recolectó pidiendo vamos a escuchar lo que dice este muchacho con respecto a esta acusación de este robo en este colmado El chico que está agarrada tiene ningún colmado para mí no me deja ningún colmado digo ese que yo no me estoy con ruedas con ruedas pero mentira yo tengo que ver a ver si fui yo que me lo robé porque yo yo soy ladro ¿por qué estás presa? ¿eh? ¿por qué estás presa? pero una ropa y lo que yo me llevé y una vaina que me dieron mami y estaba nueva entonces todo su casa sellado estaba todo sellado ¿dónde fue ¿eh? ¿dónde ocurrió eso? eso a mi hermano fue durmiendo fue allá abajo en el triángulo allá abajo ¿cuál es el nombre tuyo? Angelulio de la Cuba Estanza ¿de dónde tú eres? de ahí en tu casa ¿de ahí en tu casa? de Guampa ¿no fue aquí que te agarran con los romos? ¿que me agarran con qué? con el robo ellos lo dicen ya a mí fue a mí que me agarran con los romos pero ellos dicen que fue robado pero los menos robados y los guantes también que son míos que me lo quedan ellos oseando en la calle pidiéndole a la gente ¿y ese romo que tú ¿eh? ese romo que tú ocuparon ¿dónde tú lo compraste? yo no lo compré porque yo no voy a decir la mentira yo no lo compré todo ese romo ese romo me lo di en la media de navidad yo no tengo que hablar de navidad porque me den verdad me han visto haciéndolo mal me buscan bien y las pruebas también te lo caen a ver si es verdad que es un video bueno ahí está lo que dice este muchacho miren ayer hablábamos del caso de los huevos del gobierno que ha estado poniendo huevos este gobierno desde que comenzó el pasado mes de agosto uno de ellos es la reculación de la medida de cerrar las iglesias ayer permitió en un en un nuevo decreto que las iglesias puedan el gobierno permitió que puedan elaborar durante tres días a la semana nosotros decíamos que por qué no se había tomado en cuenta esto antes por qué no se consensuó las mismas iglesias se enteraron por la prensa se enteraron por la prensa de que ellos no podían de que iban a cerrar no tenían el conocimiento o sea nadie habló con ellos previo a esto entonces viene la presión el gobierno enmienda esto este este decreto y ahora las iglesias van a elaborar tres veces por semana entrevistamos al padre isaac garcía al padre isaac de la cruz garcía sobre el protocolo que se va a llevar a cabo en las iglesias luego de vamos a ver el próximo señor director luego de esta rectificación por parte del gobierno en el día de ayer vamos a escuchar lo que nos dice el padre isaac en este sentido bueno hemos recibido con gran alegría la revocación del artículo 10 del decreto 740 guión 20 que se había establecido donde las iglesias tanto la iglesia católica como las iglesias evangélicas debían cesar hasta el día 10 en sus actividades religiosas por muchas vías se mandaron clamores al gobierno gracias por escucharnos porque una de las cosas principales que tiene esta sociedad es que necesita algo que le ayude a refrescar el alma ante tanto cansancio como mismo ha dicho el presidente y ante tantas situaciones que abruman el ser humano ante esta pandemia la iglesia católica la iglesia católica al menos seguirá haciendo misa como lo ha estado haciendo con control del personal la cantidad establecida según los espacios que tenemos en las iglesias y de igual manera todas las actividades masivas como son la fiesta de la alta gracia en el güey actividades como el cristo de los milagros en vallaguanas actividades también de fiestas patronales han estado reducidas a cero y han sido prohibidas en la iglesia católica y se ha preferido que todas las actividades sean hechas en forma virtual con asistencia de un mínimo público de fieles cristianos así que seguiremos con estas mismas medidas vuelvo y reitero el agradecimiento al presidente y a las autoridades que han escuchado el clamor no de los sacerdotes no de los obispos que hemos podido también manifestar nuestra solicitud de revocación de este artículo sino a toda la feligrecía católica y evangelica que habían estado pidiendo la necesidad de seguir reuniéndonos porque esto significa un alivio también espiritual ante esta pandemia así que a través de ustedes los medios de comunicación agradecemos de corazón esta medida y le daremos el mejor uso con la restitución de los fieles en los pedidos me dice mi hermano José Antonio del restaurante El Dorado que donde están más cubiertas las medidas preventivas las medidas sanitarias en una iglesia o en un restaurante dice José Antonio esto y él tiene razón o sea que es lo que el gobierno tomó como parámetro para determinar que en las iglesias se puede trabajar se puede estar y en un restaurante donde cada quien está en sus mesas individuales no se puede o sea guardando las distancias verdad porque una cosa es el encuentro con el señor que yo entiendo que se puede hacer en todas partes y otra cosa es un restaurante pero tienes razón mi hermano José Antonio cuando hace estos planteamientos que las autoridades sanitarias tienen que planteárselo Raquel está haciendo un gran trabajo la vicepresidenta desde el gabinete de salud pero ella no es una especialista en salud y todo esto tiene que analizarse de una manera fría que es lo que más nos conviene a la población en estos momentos en que vivimos esta situación fuera de serie que es esta pandemia ninguna de estas generaciones habíamos vivido una situación como esta muy difícil hay que buscar la mejor de las soluciones pero hay que hacer un consenso de cuál es la mejor realmente